Ando con mi corta y no, no he parado nada Siempre con dos baby en alta velocidad Ando con mi corta y no, no he parado nada Siempre con dos baby en alta velocidad Dile a estos bobos que se aquietan, no tengo adversario Ando loco conduciendo en sentido contrario Aprieta el rosario, te voy a poner a rezar de rodillas en el barrio Baby, cuando me ven se asustan Ando vestido de negro Roastar como Butan Me como el toto de tu puta Ella misma se graba cuando me lo chupa La otra mano la juca, le gusta que la derrita Le como el toto pero en la primera cita Me mire sexista, real es OG, la verdad te reclica Baby, suck my deal Llego el dueño del creed Pistolero mami desde que nací Aunque te llames mucho me atiendes a mí Ven y muéveme ese culo que al ritmo del beat Prende el flow, yo sé que tienes una película Metí en tu cabeza, no sé por qué te pones así Venga tipa, mala me gusta como te pone diable en mi cama Ponte en modo avión por si el bobo te llama Esto sin compromiso ya deja tu trama Prende el flow Ando con mi corta y no, no he parado nada Siempre con dos baby en alta velocidad Ando con mi corta y no, no he parado nada Siempre con dos baby en alta velocidad Yo sé que tú sabes que me gusta y hace tiempo Yo vi que le diste like a mi foto Que quieres que nos conozca Yo sé que tú quieres y hace tiempo Solo dime dónde estás que te busco y nos comemos Yeah, no la conozco de ahorita Cuando no estás me buscan, me necesitas Uh, esos panties rositas Soy el ladrón que la noche se lo quita Mami, vente que completa, te voy a comer Dile que tú eres mío aunque esté con él Que nos vimos ayer Yeah, que como yo el amor nadie te lo hace Ando con mi corta y no, no he parado nada Siempre con dos baby en alta velocidad Ando con mi corta y no, no he parado nada Siempre con dos baby en alta velocidad Uh, uh, D-A-V, D-A-V S-A-V El rompe todo green, g-pain Yeah Araceta Music Oh Como yo Parea Pobita Wow